Para los dos minions Para tener viewers Obvio Entren desde todos sus dispositivos Entren desde el Windows 3 Del Windows El Smart Fridge también se pone en stream Imagine watching Tunda en Smart Fridge Tunda Fridge Tunda Fridge Venden Tunda para Canales Vieron el gran meme de mis crossfriends De canales No Lo miro después de esta ronda Porque no pienso perder No, estoy en última línea En primera línea A ver, veamos si sigue a risa Chop, ¿te sabes el chiste del café? ¿Cuál café? El que salió de la cárcel y se volvió expreso ¿Me río? La verdad es que Botox fue como Me descojono ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿en serio? La verdad es que fue porque mi mamá lo dijo y... No es río ¿Tu mamá dijo el chiste por el chat? Quizás La verdad es que lo dijo bastante ¿Lo dijo qué? Lo dijo como bastante, así que... Potingalo yo Potingalo... ¿Y se le pasa celestima a tu mamá? No gracias, aprecio mi herencia Minions ya casi llegó a la victoria Yo también estoy cerquitando Yo también estoy cerquitando Solo con un beso Listo, llegué 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 Yo también Vamos ¿Quién falta? ¿Quién falta? Dale, guavilla Dale, campeón El huequito, el huequito Llegué Listo Nos aseguramos un buen segundo lugar ¿No tenemos compañero? ¿Quién es nuestro compañero? El man es bueno, el man es bueno ¿Sí? Es como... No tiene el intelecto de Eduardo, así que... Nice Vamos, BCM BCM, entra, BCM, entra Vamos, BCM J3-06 Yo confío en J3 Kavi Manchester, Manchester Bird 8 Gablife No, no lo he buscado ¿Por qué no tengo acá live? Yo lo estoy buscando yo Como siempre, yo haciendo todo en este... Pero si están suscritos, ¿no? Sí Obviamente Ah, el de canales Ah, son canales Yo primero no lo había entendido Canales Bro Canales Bro Literally, canales Channels Es el mejor Jota, ¿qué es eso? Canales Biedri Youtube Kids Quieren que nos quite para siempre de Youtube Kids Es muy fácil No somos... Es solamente decir... Sexo Es... Es solamente decir... Menos... Manos... 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 Por locas Por locas Por locas ¿Pero sí está el stream? ¿Está una mami? Sí, sí, sí Ya entré ¿Llamado Viaco? Espera... Una pregunta ¿Qué? ¿Será que por... ...hacer la voz de Grun nos pueden meter copy? No creo No, no, no ¿Cómo la hago tan real? No, no, no Esto es increíble Me caí... Me caí al fondo Esto es increíble Espera... ¿Four Guys tiene música con copyright? No... No creo No? Menos mal Algo sería otro moneda... Otro video desmonetizado más Otro video desmonetizado más Como si comiéramos de esto, marica Exacto Como si fuéramos el pago de Dj Man Te quiero Dj Novo Food Gracias... Gracias a la babatonda food con este channel Vamos a vivir sabroso, muchachos Sí No, José Carrillo Yo estoy en zona de José Carrillos Yo ya pasé la zona de José Carrillo Espérate, ¿Nuestro compañero quedó primero? Yo voy a quedar segundo, bitch Ya va a quedar cuarto Yo con suerte quedo... Yo... Yo ya acabé de clasificar también XD que de tercero Vamos Bueno... Bananón... Ya, tenemos primer... Tenemos primer lugar... Nuestro compañero es buenísimo Sí, lo peor es que nuestro compañero es como... Botox, ¿tú sabes usar OBS? ¿O qué? OBS ¿Qué es esa monda? Streamlabs No... No... ¿Por qué sabría? No sé ¿Tengo cara de saberlo, Chop? No... Solo era una pregunta ¿Puedes saber usar qué? OBS ¿Qué es esa monda? Exacto Streamlabs Como donde haces todas las vainas de los streams Como... ¿Dónde Ibai pone sus transiciones? Literal ¿Dónde Ibai pone sus transiciones para el chaturupi? Hoy nos van a funar ¿Por qué? No sé... Hoy siento con ganas de decir cosas funables con voz de Gru Agnes... Te toca bañar al doctor Nefario Agnes... Te agarró un esponjero y te toca bañar al doctor Nefario No... ¿Pueden creer que me sigue saliendo bien dos años después? ¿Luis? ¿Ya son dos años, marica? Ya son dos años desde que hice por primera vez la voz de Gru En la cega saliendo Como se tuveaba 15 Porque si tenía 15 o 17 Un saludo para los secuestros Por favor, me quedan 6 veces No sean abusadores Babi, ¿ya te vas a burlar de nosotros cuando cumplas 18? Muchísimo Es que no saben la que se detienen 6 meses Ay no, yo soy el último minion Más cool Que... Que cumple de últimos No se vale Sí porque... Emilio solamente tendrá que sufrir 2 meses Yo 3 Yo 5 3 3 3, 2 y 5 Que se les va a hacer una eternidad Porque ahí vienen quienes más Para 24 y 31 2 ¿Quién qué? Perdón ¿Quién es mayor de A para 24 y 31 de diciembre? Alan y Pele Yo Ah Huevos O sea, este año XD Opa ¿Sí? Sí, sí ¿Adivinen quién ya va a poder Mientras eliminan a Ecuador del Mundi Por Byron Best? ¿Perdón? ¿Hacer qué? Consumir licor Bebidas a licoradas De forma legal ¿Cómo van ustedes? ¿En caso no lo hacías ya? Te falta legal, ¿no? Te falta legal, ¿no? Bueno, en Colombia todo es legal realmente como... Ir a comprarle coro noxon Listo, entré ¿Quiénes faltan? Armar negocio de chambre Al guardeos de chambre Ahora, olo ¡Sarfosa! Raaah ¡Barbosa les acaba de constar una buena posición! ¡Barbosa pero voy por los palos! Yo puedo Luz o Barbox, cuando estés allá, ¡brinca! Primeros ¿Quién dijo sexo? ¿Quién dijo sexo herrera? Ahora ya estamos en el stream, por favor ¿Quién dijo sexo herrera? Ey, pues ¿qué quieren que les diga a los niños? Oigan, quieren cerrar como intenté ponerle... Miren, hoy mi hermano ya intentamos crear una cuenta de Roblox para que ella pudiera jugar conmigo ¿Quién? ¿Y sabes cómo le intentamos poner a la cuenta pero Roblox no nos dejó? ¿Cómo? Negra calentona a 50 ¡Ey! ¡Jota! ¡Estupido! ¡Bando! Es el mejor user que va a entrar en su vida, díganme si no ¡Puro! ¡Prosticon! ¡Prosticon! No, pero, al final creamos una cuenta pero tenías que tener más de 7 días para poder jugar el juego que estamos jugando Entonces, literalmente tocó buscar la contraseña de una cuenta vieja de Sofía Dios mío Yo porque, les juro que Emilio anoche cuando ella estaba jugando con el FIFA, me dijo que sí va Paipa Tremendo troleo What the fuck ¿De punti? ¡No! ¡Juegamos! ¡Estoy muy malo en este barica! Literalmente suele seguir la... ...la manada Far out the lead ¡Oopsis! ¡Ay, no! ¡Juegamos! ¡Yo no voy a dormir! ¡Ay, ya! ¡Ay! Minions, ay! No se duerme Me toca ir a recoger a mi hermana de una fiesta como... Ni idea Como a las 3 Como ya ¿Pero eres super medico? Babi ya nunca tengas hermanos Tranquilo, no puedo No hay nada que nos va a hacer más flores Ok, en el bloque Tontas poli Contada, contada, contada Vamos, vamos, vamos Primer lugar otra vez Primer lugar otra vez Somos buenísimos First place, baby Semi-final Ey, fuera de chiste Farron Love Shady es la jorrapera que tiene latinoamérica Ratini en América Ok, no, esta canción no me mata ¿A que no te mata? Yo sí que te mato Es que vete es bueno Buena, pero no ¿Alguien dijo sexo? Alguien dijo Herrera Porque en este fue en el que ganamos la final, Barbox, ¿cierto? Bueno, ya acaba de salir Quinta del Fercho Ya que más, fuck Alcanza La verdad es que lo gigante que ya es el Fercho es Vamos muchachos Vamos muchachos Si perdemos, perdemos el honor Si perdemos, perdemos todo el honor que teníamos como personas Ya me están agarrando, seamos muy hijueputas Muy hijueputas ¿Cuál es el siguiente bloque que se cae? ¿Cuál es el siguiente bloque que se cae? ¿Cual es el siguiente bloque que se cae? Ese 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 yo me voy a caer acá No, por ese brosticón Mal parido, soltame Joda, pa'l piso Por ratito Babilla, babilla, babilla ¿Cómo van ustedes, chicos? Aguantando ¿De qué lado nos quedamos? No sé Yo me quedé con ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! Me pasé Me pasé al otro lado ¡No! Me agarró el palo No, que febróstico ¡No, bróstico! ¡Bróstico! Barbos, ahí estamos fuera Perdimos Confiamos No Confiamos No, espérate, él fue Sekeeps Sekeeps Si Sekeeps era saca Le mandó Solicitud de amistad Así de sencillo Vamos, Sekeeps Yo también Vamos Vamos, Sekeeps Le mando 5.000 por Neki ¡No! Se fue uno, se fue uno Vamos, Sekeeps No, vamos, Sekeeps ¡Salta, gilipollas! No Bueno, se quedó 5.000 por Neki ¿Qué no, Manchester? ¿Qué no, Manchester? ¿Qué no, Manchester? ¿Manchister? ¿Manchister? ¿Qué no, Manchester? Oigan, vayan, manda el link del stream por Minions o algo Mmm, eso ¿Cómo es que hemos quedado a un jugador de ganar dos veces seguidas, Manny? No puede ser No puede ser Hola, amiguitos Mi nombre es Álvaro Uribe Y hoy Vengo a hacerles Un falso positivo Me salió también Me salió también ¿Puedes pasar la partida, por favor? Como que el Bolívar Sí, marica Jajaja 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 Hay como que 6 subscribers en la tunda de jugones ¿Qué? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Falta uno ¿Quién dijo que ya se suscribió? Yo La suscribí Jajaja ¿En serio? Gracias Jajaja De hecho, yo podría entrar a su cuenta de Google y suscribirla What? ¿Tú tienes su cuenta de Google? What the fuck Usted tenía que enviar unos... Usted tenía que enviar unos documentos a mi computador Entonces, en vez de enviárselos, abrí su cuenta de Google, dejó la clave guardada Yo hice lo mismo con tu cuenta, Barbox Uh oh Jajaja 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 No, en serio, me falta un suscriptor ¿Qué? ¿Qué fruquim por persona? De pronto yo me suscribí con dos cuentas, creo Quizá Jajaja La multi cuenta de Emilio Jajaja 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 Y bueno, pues nunca hicimos una presentación formal en este canal Buenas noches, mi nombre es José Juan Pérez Nacido el 37 de enero del 2020 Jajaja 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 ¡Listo! ¡Listo! Fuera de chiste en vez de Sobrusticón ¿Listo? Tercer lugar ¡Dostibón! Un saludo a mí ¿Predostin? Buena suerte con la de 0 ¿Por qué hay streams que desaparecen? ¡Por COVID! ¿Las quitan por copy? ¡Marica, nos hacen copy! ¿Quién nos está clavando copy, marica? En los de Fortnite todos los dueños de las canciones Rasputin tiene copy por si no sabían ¡Naaaah! ¡Pero no es nuestra culpa! Yo sé pero el proceso de apelación es muy mamón Exacto Me quitaron el de Elden Ring Yo también ¿Por qué? Si eso no es música de copy Por copy Pero ese juego no tiene música de copy Ah, entonces yo ya... Ven, voy a entrar acá que tengo el computador afuera Padre en las estrellas ¿Y si tu muteas las canciones con copy te deja volver a poner las canciones? ¿Las streams o no? No sé No sé ¿Tú hagas con música de un show o no? ¿Qué? ¿Tú hagas el Bencon música? Yo sí Tal vez va a ser una razón No No La música La música La música que uno escucha de Spotify no suena en el stream ¿Cierto? ¿Voy ya? Bueno No, 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 no suena Muchachos, atentos porque Barbosa Barbosa Ay, no No Con un rap Ok, yo como a caer en esta esquina Yo como a caer en esta esquina No, pero es que hay un palo ¡El palo no llega en esta esquina! Ay, no digo un palo No sabía ¡El palo no llega en mi esquina! Con tal de que salga manzana yo estaré salvado ¡Mango! ¡Caranja! ¡Mango! ¡Mango! No entiendo Ah Toronja de Lulo ¡Su vida como funciona eso! ¿Dónde viene? ¡Máquilla! ¡Toronja de Lulo! ¡Toronja de Lulo! ¡Banano, sandía! ¡Banano, sandía, cereza! ¡Banano, sandía, cereza! ¡Ya los encontré! ¡Banano, sandía, cereza! ¡Ya los encontré! ¡Ya los encontré todos! ¡Uha! ¡A Barcelona! ¡A Barcelona! ¿Dónde hay banano? Ayuda, 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 nooo, me sacó volando esa vaina al día. Naranja, 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 a ver, sate, cereza, cereza, naranja, cereza, naranja, manzana, cereza, naranja, igual ya ganamos. ¿Cuál es manzana? ¿Esta es manzana, no? Creo que esta es manzana. No. ¿Decías? ¿Por qué no haces lo que esos manes están haciendo? Porque eso es glitchear literalmente el juego, es una puta mierda. Da Flowey, Votox is Da Flowey. Yo soy la flor de las... yo soy Da... ¿Pero ahí ya se pueden editar los streams pa' volver a ponerlos o no deja? Deja cortar la parte. ¿Por eso? ¿Deja cortar la parte y volver a subirlos a YouTube? Sí, o sea, como de una forma u otra, apelarlos. Ah, ok. ¿Y eso hay que hacerlo manualmente o YouTube tiene como un...? Tiene un cortador. Ah, ok. Eh, tu canal. ¿Era eso la información? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Muchachos, este es uno de los clásicos, es uno de los clásicos, muchachos. Es uno de los clásicos, acuérdense. Nunca pensé que diría que Rasputin me bajó un stream por copy. Increíble. Yo creí que diría que me bajaron un stream. Nomás creí llegar a tener tan nivel de autista. Vamos muchachos, con tarde que... Show procede a abrir el canal y los fuerza a hablar en stream. Con paciencia. ¿Qué haces de supervivencia? No sé. ¿Qué es eso? Morí. ¡Mario, me acuerdo de la actitud de novia! ¡No, no, 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 no! Soy malísimo, bro. ¡No! ¡Doy bien! ¡Doy bien! ¡Doy bien! ¿Qué pasó? Vamos. ¡No! ¿Moriste, show? No, sigo, 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 sigo. Vamos, rápido. Vamos, vamos, vamos. Sigo, 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 sigo. ¿Quién sigue yo? Yo, 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 yo. Todos siguen los vivos. Todos, todos. Bien, bien, bien. Todos, pero estoy muy al borde. ¡Poete, bros, ticón! ¿Dusty van? Bien. Vamos. Ahí murió un par de... ¿Vas a la peña? No, Bobby, ya. ¿Bobby ya murió? Eh, porque es un subnormal. ¡No! Yo estoy en los palos finales. Ya estoy. ¿Puedes analizar Kana? Mierda, 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 mierda. ¡Mierda! ¡Nuestros palos tienen mucha fuerza! ¡No, Gotos! Estoy eliminado. Shoah, necesitas entrar tú al menos, necesitas tú entrar. Vamos, Shoah, confiamos en ti. Contrarte que tú clasifiques, estamos salvados. ¡Ey, perro! ¡Tenemos 100! ¡Turi! ¡Suuuui! Shoah nos acaba de salvar la ronda, Marika. Shoah nos acaba de salvar el... Shoah nos acaba de salvar. Shoah nos acaba de salvar el game. Shoah nos acaba de hacer game. ¡Ey, perro! ¡Suuuui! ¡Suuuui! Se suscribió a alguien hoy. ¿Qué? Se suscribió a alguien hoy. ¿Cuándo? ¿Quién? No sé. ¡Saludo! ¿Qué? ¡Un saludo a nuestro suscriptor! ¡Un saludo grande! ¿Cómo me hago moderador? No sé. ¿Pero está hablando en el chat? No, no está hablando en el chat. Solamente salen 7 suscriptores. ¡Joda! ¡Somos potencia, Marika! ¡Potencia mundial! ¿Dónde está el chat del stream? Puedes mirar por el stream en sí. Es que a mí cuando alguien escribe me aparece en mi pantalla de play. Uy, ¿qué es esto? ¡Uy, super bola! Esto es como ponchados. ¿Super bola? ¿What? ¿Super bola? Mira. Tienen que agarrar. Esas bolas son como... Imagínense, bomber man, Marika. Pero las tablas van a empezar a caer. ¿What? Solo cojan una bola, Marika. ¿Qué hay que hacer? ¿What the fuck? Agarrar bolas y tirarlas. ¿Cómo se tiran? ¿Cómo se tiran? ¿Solo se sueltan? Sí, solo las sueltas. Ah. Quizá. Uh-oh. Solo aguanten, muchachos. No perdamos. Ahí va una. Eliminé a uno, creo. Creo que se elimina a uno. Cuidado, chaval. Aguanta, aguanta. Creo que casi me eliminan, Marika. Casi me eliminan a mí. Bunker. Cuidado con ese, mano. Ese es Barbosa. Cuidado, bola afuera. Uy, que se me eliminó. Cuidado, tiene una bola afuera. No, prometemos, acaba de caer, muchachos. Bra, I am happy. Babi, ya aguanta. Ya no es un. No, 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 no. Rata, top. No, me caí. No, soy una bola, soy una bola, soy una bola, soy un estúpido, soy un estúpido. Botón, botón. ¿Quién queda? ¿Baba G? Babayito, babayito. Ustedes pueden, muchachos, ustedes pueden. Yo confío en ustedes. Subi, 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 subi. Cuidado, chaval. Chava, me acercaron temas al lado de la mitad. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay, la flor! Mira, coño. ¡No! No. ¡Babayito, fuera! ¡Babayito! No, chum, 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 you have to be clutch. You have to be clutch. Es que no entiendo bien cómo tirarlas, brother. ¡No! ¡Ale, me cerro! ¡Ay! El bicho. Pelear, chum, pelear. ¿Cuánto hay que durar? Aquí se les va a durar, esa es la final, bro. ¿Ah, esa es la final? Sí, brasticón. Brasticón. Tira esa mierda, chum. Pero no al centro, mola. Es que no entiendo cómo se tiran. Literalmente, suéltala, suelta el dedo. ¡Ay! ¿Esto se va a caer todo? Ah, no. Sí, brincalse. ¡No! ¡No! Esto va a ser el lámpar. ¡Eres la pova! ¡Eres la pova! El más popular es Fifita con el Guado, seguido por Lego Star Wars de Skywalker Saga Episod 1, Episod 2, Pro Clubs y Fortnite. ¿Y la babajin? Elden Ring, Orloca y Fortnite. Hay que volver a subir los de Fortnite al menos. No, es que están subidos. No, en el canal... ¿Realmente están subidos? ¿No? No. Baby, ahí te voy a... Tú entras al canal y solo hay como cuatro streams, creo. ¡Era teleespectador! ¡Ah! ¡Ya sé! No aparecen... ¡Ah, mira! ¡Ya volvieron a salir! Grande babajin. ¡Por loca! Ey, hay una estadística así que es sexual espectador. ¡Manos! Fecha, tipo de contenido, tipo de dispositivo. Así todo el tiempo hemos visto en teléfonos móviles. Hemos sido vistos una vez en tablet. Ey, escribió un comentario. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No sé. No hay comentario. Snake y Snake. Entra en el stream y ahí, mira. No carga. No hay nada. No hay nada. ¿Cómo que no? Pero si a mí me apareció en la pantalla de la Play. Espera acá, con delay. Live chat, pues, con delay. Alguien debe... Ya denle listo, pues. Una escamera real. No, nosotros no salió nada. ¿Qué? Ey, tres personas en live chat. Yo soy una, yo soy una, yo soy una. Yo soy otra. Yo no, quizás. ¡Ey! Tenemos un espectador. ¿Tenemos un espectador? ¿Pero no hay el comentario? No. What? ¿Qué carajos? Bro. 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 Broder. Pataping, patapum. Ey, tenemos que hacer el lodo, güey. ¡Wow! Quisos de cerra de morada. ¡Vamos! Como que 8 subscribers 8 Yo acabo de comentar en el live chat ¿Te salió? Minions, minions Un saludo 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 A los y buenas, ¿por qué no le han dado a Ready? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Tremendorino! ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Te salió un tiktok de Danilo? Si ¿Pero tu no lo sigues? No ¿Solo te salio? Nombres para bebés inspirados en Colombia ¿Pero si era su cuenta o era como otra ahí? Van Yepes ¿Como era el tiktok? Lo voy a mandar Estoy muy cercano a subirlo a close friends y ya Vamos a subirlo a close friends No, fue despues de ADN Real Madrid Es un gran tiktok No, fue despues de ADN Real Madrid Daniel va a ser los mejores We, too Uy, ve Volví gente ¿Gente? Si, ya estamos Ah, buenas, hola, sí XZ, somos re big brain Ey, ¿por qué me llamas de pajas locas? ¿Qué te pasa? Bueno, si quieren ir a ver el Tiki Toki de Danilo Ya está subido Oye, yo tengo un taja de lápiz así Que es como un bichito verde Como libertad Ah, el barto es como un canario La bolsa de perico No, los pericos son brutos Los animales Ave, perico Es verde Oigan ustedes a qué hora se abrieron ¿Cómo a qué? ¿Cómo a las dos horas? No, llevamos más reto Uy, ¿siete? Llevamos cuatro Pero como una y media Entonces está pasando el tiempo muy rápido No hay desesperados en Colombia Con Magdalena, Amazonas Chancipa 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 La verdad es que La verdad es que yo estaba jugando Sí, ¿qué deus O sea, que si saben cuantos es mi casa Yo estaba jugando Fall Guys ahí Ah, por eso también es tut впada Ey, todos los petristas en el chat 환 Eh, Watbox vive en la 17 con 20 Yo vivo en la carrera 17 Es de cual Grand Prix es bro Que es un Grand Prix Que chiste, que chiste la verdad Yucatejos, quit laughing Watbox en serio no se que es un Grand Prix Uno de los carros no marica Si papi Es que me tumbe este fombo Me tumbaron Un Grand Prix es un evento al que van todos los mecánicos Grand Prix no literalmente significa como Grand Premium Osea la Champions viene siendo el Grand Prix del fútbol Supongo No se pero si me dejara caer sería muy chimba Allí en Basbox Lagas Este mal parido No marica es que yo no puedo pasar de la parte porque Siempre hay un man con cabeza y jueputa Que tiene mierda en la cabeza que me se lo pasa tumbándome Y si le ponemos a Y si adopta y si le agarramos un pelado Y le ponemos chontaduro Nooo, estaba a punto de llegar, brother Dios mío, odio este juego a veces ¿A veces? A veces Vamos, última fase ¿Cómo se ponen con estas estupides... ...jueguitos? Llegan, bro ...desperantes No, me tumbaron Les gustaría entrar Ra... 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 No, el vilasi está en la B Ra... ¿Quién? ¿El compañero? Si Entré pues... Eso Solo falta... Solo queda la botancia ¡Oh, todo! No, no entró, no entró pero clasificamos Joder Bueno... Bueno, el que se mueve es G. ¿Qué toca? ¡Uy! ¡El problema! ¡Bubble trouble! Problemas de burbujas. ¿Qué es esto? Tenemos que toter 60 burbujas. Yo no veo burbujas. Van a aparecer dentro de un poquito. Ya aparecieron. Ya te quedo. Literalmente. No veo burbujas. A ver, ¿por qué están saliendo? ¿Estás allá? ¿Qué putas? No. Ayúdenme a explotar. Más bien, hija, quejarte. ¿Qué hago? Ya, cambiaron de spawn. No, madre. Rit. Vamos, se cogió otra ahí. Cambiaron de spawn acá, se acabaron. De vuelta ya, muchachos. ¿What? ¿No salen en orden? Sí, 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 sí. Vamos. Odio esta gente. Están petristas. Todos. Llevamos la mitad, muchachos. Odio esta gente. Ay, mira acá, coge la burbuja ahora. Estoy intentando. No. Bueno, vamos bien, vamos bien, muchachos. Vamos bien, vamos bien. Ya solo nos faltan ¿cuántas? Tres. Bien. Un doce. Nos faltan solo cinco, vamos. Está casi, muchachos. Nadie más, nadie se ha desplicado. Nos faltan cuatro. Vamos, dos más. Nos falta una, nos falta una, nos falta una. One more, one more. One more. Alguien coge una burbuja. ¡La agarré! ¡Bombos! Estamos dentro. Juan Dale Dingle nos calificó. ¿Cómo que eso lo clasificó uno? ¿What? No, no, no. Es que ese medidor está bugueado. Ah. O sea, clasificamos como de últimos, quizás. Por ahí, sí. Dios. Bueno, gracias Juan Dale Dingle por calificarnos. ¿Juan Dale Dingle? ¿Tú eres Juan Dale Dingle? ¿Quién es Juan Dale Dingle? No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Juan Dale. Slimee Slimee Slimee. Ok, nosotros tenemos. Con que uno pase, creo que aguanto. para mí la parte más difícil es en esa rampa donde hay esos dos cositos que se mueven y hay huecos entre ellos yo siempre pierdo a ti si paso eso suelo llegar al final porque hay un pingüino que es eso y me votaron por el pingüino me estás jodiendo dale huvotox que grande huvotox No, 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 no 2 Aparte es literalmente la mas facil no entiendo gente Ah, si? Ritation Casi, sí Quant of the Lingo, bitch Llegaste? Primero suuuuy Noo! Esa perdíel de Spode Noo 4 rows? Let's go Ojo que iba, cute little dog No, cute little dog acaba de quedar fuera Chub, donde estas tú? I got this bra Vas a los 4 primeros Chub Chub, confía en ti No No marica tomas, enserio No puedes cagar, ya no tienes Ya no tienes el Es mejor ir por el medio No sé, yo fui pobre en medio Tomás pero tienes que apurarte porque ya no tenemos tiempo Tomás pero tienes que apurarte porque ya no tenemos tiempo Tomás tienes que llegar rápido estamos al borde Del agüismo Con calma, muchas veces Suiiii 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 Nos mantenemos Nos mantenemos A pesar de las cagadas de Quan Dale Dingle Siiii Callao Que es un Quan de Dingle Quan Dale Dingle What is that? No has visto el bebé Quan del Dingle? Quien es Quan de Dingle? Dingo el Puyo El Conde Dingle? No era Conde Docku Agarrense, ok Barbosa Historia que tu hiciste historia por hacer Ahhhh Finali Esta es la finalisima muchachos Si ganamos esto Si ganamos esto Si ganamos esto Colombia clasifica el mundial Piensen así Si ganamos esto Si ganamos esto Si ganamos esto Es Junior Camperon el próximo año Ya toco ganar muchachos Vamos por el Juju Selebra Locurramba Celebra Locurramba Celebra Locurramba Ejue Madre Ey me agarran sapos Hoy tengo que pasar aquí rápido Para poder brincar este palo Ah No se si Alta palos Y no Se va a caer a Estela Nos ha cao La brother se tiene que pasar pa caz O 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 Oh, be on the drums. Voy a estar en los drums. Nosotros caigamos. Nosotros caigamos. No agarran chicos. No agarran. No agarran chicos. Somos una masa. No, me la agarran. ¿Ves? Ahora se las deja. Ah, mi amor. Uf, esa casi la fallo. Vamos, copy. Nadie ha muerto. Somos god. El. Otro menos. Cuidado, esa estar compleja. Otro menos. ¿Qué tal si se cae esta plataforma y solo queda la otra? No, ya no se van a caer más. Siempre quedan dos. Cuando el dingle. Caigase gente, no sea marica. ¿De qué vengo yo? Oh, oh, oh. Está complicado. Vamos, la paso sin problemas. Uf, juega. Y el otro panel fue re chill. Fetidismo. Vamos, paso. 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 A speed. Wow, cuidado muchachos. Paso. No. Se cayó alguien. Perdí la consultación. Chov ha caído. Perdí la consultación. El Chov ha caído. El Chov ha caído. De hecho, el Chov ha caído. Dale, babillo. Dale, botillo. Dale. Uy. Qué utilito. Ahí va. Aguanten, aguanten, aguanten. Aguanten, aguanten que solo quedan dos contrincantes. Tres. Bien. Y el que está todo el lado. Yo puedo estar aquí todo el día, marica. Ya me aprendí la táctica para este mapa. Tengo miedo mucho. Uno menos. Dos. ¡No! Adiós, muchachos. Ahí ya aguantó. Uno más, uno más, uno más. Tenta cae, tenta cae, tenta cae. Solo quedan. Vamos, abillo. Os atleti, os atleti, os atleti. Os atleti for the win. Nosotros tenemos las de ganar. Uy, grande. Nosotros tenemos las de ganar, muchachos. Tenemos las de ganar, no se preocupen, no se preocupen. Tenemos las de ganar. ¡Vamooos! ¡Suuuui! Ganamos. Ganamos. Marica cute little dog se hizo la MVP. Lo agarró. ¡Ey, yo también! Me botaron al mismo tiempo que al otro. ¿Deja, pero usted lo agarró? Ahí se. ¿Quién es el que está de portada en el mío? Yo. ¿Quién es el que tiene la camiseta del Atlético de Madrid en la siguiente temporada? Yo. ¿Para la próxima temporada no es la que está fea? Sí. Está preciosa y por eso la voy a comprar. La visitante. Pero da mareo. La de visitante, la negra con azul. Ah. Me quise. ¡Cachanzipa! ¡Ah, mareo! ¡Bardos, Canel! ¡Chonca, duro! ¡Gueracha! Kevin de Bruni. ¿Alguien me puede explicar por qué de Bruni estuvo en Cartagena como con toda la plantilla del Tolima y del Millos y del Atlético de Madrid? ¿Por qué el caballo Marquez se faló unión McTagher? ¡Nooo! ¡Caballo! ¡Es a bordo! ¡McHorse Marquez! ¡Waterly! ¡Wow, Jack! ¡Bardbox, mira lo que te manden! ¡X, E y yo! ¿Sabes qué? Sí, de paso, también se ha hecho actuar. ¡Au! ¡Es esa puta! ¡Ey! ¡Parau! El suero costeño le quedó un salado. ¡Noooo! ¡Le turbio! ¡Ey, para nuestro único UR, el cual soy yo! ¡Tan irrespeto! ¡Pas! 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 ¡Chowa! ¿Qué te parece el final de Keroe? Interesante. ¿A final en el que sale Darth Maul? El que sale... Pero para ese tiempo creo que a no Darth Maul sigue vivo. Sí. Creo. Creo que sí. Él muere en Rebels. Sí. Pues no. En teoría Darth Maul muere en la amenaza fantasma. Maul muere en Rebels. No, Darth Maul muere cuando Palpatine lo traiciona en Mandalore y mata a Zabayupress. Palpatine no tenía como la movilidad de un pato. Palpatine es rebueno, marica. Palpatine... Broder, ¿tú te viste de Clone Wars? No. Ey, ¿cómo que Mace Windu está vivo? Mace Windu está muerto, marica. ¿No te acuerdas? No, lo tiraron por la window. Por la window. Bueno, entonces porque he visto ahí un montón, pues no sé si sean edits o lo que sea, de la posible serie de Mace Windu, con la cara toda como chamusca después de lo que le hizo Maduro. 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 Es que no hay otra forma de... Anakim. Anakim es el Maduro de la galaxia. ¿Pero por qué Anakim, marica? ¿No sería Palpatine? No, porque Palpatine... No, Palpatine es Chávez. Es Chávez. Buen punto, me acabo de caer en la parte más fácil. ¿Por qué estamos explicando la revolución astrochavista? Mediante Star Wars. Vuela, mediante Star Wars. En stream. Don Gustavo, aprecio mis propiedades, tranquilo. Don Gustavo. 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 Gustavo Bolívar. Pasan los 11 primeros, muchachos. Un popular opinión, al menos Gustavo Bolívar. Acertó su tiro. Entren, muchachos. No, 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 no vamos a alcanzar a pasar. Ok, no, no creo que pasemos. ¿Quién falta? Joder. No, ya, no, no pasamos. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Ojo que sí, pasamos. O sui. O sui. O sui. ¿Pasamos o no pasamos? Sui. Let's go. Una pésima primera ronda, pero estamos... Babilla, Babilla, opiniones de Billie Eilish. Le gusta, Sara, no tengo más opiniones. Babilla. No saca música nueva hace como cinco años. ¿Qué hablas? Oigan, terele, terele, terele. ¿Cuándo es el último? ¿El último desbloque no salió... ¿Cómo es el año pasado? Por eso. ¿Cómo que cinco años, papi? Por eso mame, take, drop, bomb, let's fight, man. Mame. Joder, Babilla, eres un normal, en serio. Por eso. Salió en julio del año pasado, papi. Menos... Uy, no hay sabor, no. Por eso, después del tiempo. Tokio Niesco. Ese es tremendo álbum, brother. Chotre. Si vamos a darle el tremendo álbum de pop depresivo, Sour. ¿Qué? Ambos son buenos, pero... No sé. Bueno, muchachos. Sour está a otro nivel. Sour es increíble. Para mí, Sour es el mejor álbum de... Muchachos, le estoy cagando muy duro. Perdón, si no entramos, es mi culpa. No, ¿cómo le estoy cagando tan duro? Es que yo no lo entiendo, la verdad, esto. Babilla, ¿por qué te gusta Olivia Rodrigo? ¿Acaso también te gusta Rodrigo Gómez? A ver, vos salí a la última, Rodrigo Gómez. Lo peor es que me parece un gran jugador del Real de Madrid. El único que compraría para el Atlético de Madrid sería Rodrigo Gómez. Y Federico Valverde, obviamente. ¿Y Mbappé? Nah, porque no es del Madrid. Muchachos. RAA. RAA. Muchachos, dejen de ser RAA. 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 Mal pariencia. Recordarte el... Recordarte el faraón de los Jedi es... Pasión. No, me voy de acá. No, estoy jugando muy mal, estoy jugando muy mal, estoy jugando fatal. ¡Suuuui! Estoy buenísimo. Metan punto, metan punto, metan punto. Marica, yo me estoy cayendo muy duro. Nata meta punto. Pa... listo y metí uno de plata de plata hay que ir por los golden verá pero lo que quieres que hagas el puto golden golden no está golden shiny charmander votos eso sí lo entiendes golden me caí no me caí me caí por el puto metan punto metan puntos ya 52 ahí venga 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 perdimos estamos fuera yo la calle muy duro muchas veces no es mi culpa es mi culpa a las dos y me voy a las dos todos sí porque a las dos como que salgamos a lo así que acabas de proteger como me salgo al lobby es que me metió a la siguiente ronda tengo que esperar a que no lo tienes que esperar dale círculo y ya papá como voy ya suuuu 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 ¿Por qué tan temprano? Ya para nadie diga ¿Vas a trabajar? Yo no voy a trabajar, pero vaya Si no vas a ir a trabajar, entonces ¿para qué vas? A llevar a mi mamá XD ¿Y te toca esperar allá? Pues me puedo poner a ver, pero me da feliz ¿Por qué? Aquí es la Sopa pillas Madre Shrek ¿Personaje favorito de Shrek? Eh, la galleta, la galleta sin duda alguna ¿Dingerbread man? Si Burro ¿Personaje favorito de Star Wars? Que no voy, sin duda alguna ¿Qué? Te digo Globsheedow 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 es un personaje Pero este chup tiene razón Globsheedow Pero no... ¿Globsheedow o Babufrick? A mí me gusta Babufrick Babufrick es una mierda ehh En serio no te creo Si creo que si No te creo que van a hacer GLOPSHIT 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 No voy GLOPSHIT No pero de manera seria el mio es Kenobi Sin duda alguna Mi persona favorita es Kenobi Kenobi Puede ser Yo... Me cayo bastante Mi persona de favorita es Rey Rey Skywalker Te invito a cordialmente a que te salgas una llamada Jajaja Jajaja Ey ahora que le estan dando mas desarrollo Boba Fett esta convirtiendo en un mejor personaje de lo que ya era Empecemos por que Boba Fett nunca tuvo desarrollo pero bueno Literalmente estuvo Casi yo tenía un casco chevere Estuvo carbonita y solucionado. Personaje popular. Polupar. Boba Fett no es el hijo de Jango Fett? Si. Jango Fett que le robó la armadura a un mandaloriano. No, Jango Fett es mandaloriano. Tanto es porque la princesa esa mandaloriana discriminó al pobre Boba. Porque Boba no es mandaloriano. A ver, mejor película, ah no mentira, esto ya se la responde, mejor contenido de Star Wars. Porque película es muy bien la respuesta. Marica, ninguno de ustedes ha pasado esta refuerza. Yo si, yo si. Pistolero Elite 20 es literalmente Babu Frick. Babu Frick. ¿Qué tal es el mejor contenido de Star Wars que hay? Babu Frick la película. ¿A ti no te gusta Babu Frick la película? Love Sheet of the CDs. Love Sheet of the CDs. Pistolero eres el peor jugador que he visto. A ver, no me quiero. Yo digo que... La verdad es que los peor... La verdad es que los peor... La verdad... Es que a mi toda esa época de Clomars me gusta la verdad... A las secuelas... Cueeeelas Raaaa Jajajajaja Mervusa es peor que Babu Freak Barbosa es el verdadero Babu Freak Clasificamos y yo no paseeeee Suiiii Barbosa es Gloveshier Maree que conocido Azark ganando la Champions Copa de Madrid Bueno, personaje favorito de Marvel Black Widow Hawkeye ¿Por qué es tu personaje favorito Black Widow, Wattox? Todos sabemos No sé, el personaje me parece muy interesante Con la serie también Me gusta el desarrollo del personaje ¿Cuál personaje? No sé si es película o serie La película creo que es de Black Widow Eso me gusta No dije película, dije personaje Por eso Black Widow ¿Y película también mejor Black Widow? No, mi película favorita de Marvel Solo hay una respuesta correcta Dila No te vamos a ver Love Shiro Love Shiro no es de Marvel Love Shiro Love Shiro es como Babilla ¿El mejor personaje de Marvel? Sin dudar Un minuto Esperen, ¿de Marvel o del MCU? Ah, son dos cosas distintas Eso es cierto Porque de Marvel con comics Mejor MCU Porque Marvel en general hay demasiada pena MCU ¿El mejor personaje? Sí Iron Man ¿Iron Man Dingo? Sí Iron Danilo Iron Danilo Iron Danilo Yo diría que Captain Steve Rogers La verdad No Pobre los dos cojones Capitán América es un terrible personaje Es lo más cliché que puede haber Barbosa sabes que no sería cliché que pasaras Digue madre una vez jajajaja aunque si jajajaja Ok ève jajaja Tenda condemned Fernando Mira Sabes que me enseña a mí a pasar What do you have to say Hey Black Widow Black Widow Marica Ah sí, es cierto Aquí está Y película Octian Otra cosa favorito claramente tiene que ser Doctor Streets Love Shiro John Te amo Chester Y la mejor película que ha hecho el MCU es sin dudarlo Infinity War Endgame no fue tan buena y Spider-Man está muy sobrevalorado Tampoco, pero bueno Bueno muchachos, clasificamos a otra ronda más, ¿qué les parece eso? Totti La re que tenga Personaje favorito de Harry Potter, Ariel Porros Yo ya soy de Bavillan Videl el bardo Harry Potter, Bellatrix What? Yo The fuck ¿Por qué Wattox? No, a mí es Snape Obvio La única respuesta correcta ¿Es Snape o Sirius? ¿Es Snape Sirius o Hermione? No, la única respuesta es... Hermione 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 Neville Neville Gold Emilio es Neville Pero... ¿Le estás diciendo gordo? Neville 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 Bueno, el gi... Uy, Gonorre este, está a estar completísimo Saben que Emilio puede ver este stream, ¿verdad? Cagamos Sí Sí, sí Un paludo Mbappé No, 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 no... Piquenle, marica, piquelen What? ¿Qué es esto? Solo corren, marica, que no les pigue la turbina Hay que saltar en esta Wow Hostia Chaval Tengo miedo Ok, eso fue fácil Bueno, eh ¿Qué les iba a decir? Sí, no, o sea, no ¿Y película? Personaje, personaje favorito ¿Película? El príncipe mestizo Y el resto de Pues estás No, válida No Es increíble No mentiras ¿Cómo película? ¿Película? Orden del Fénix Sí Como No mentiras Como película Goblet of Fire Pero una pregunta ¿Harry Potter también Cuenta los de animales Fantásticos o no? ¿En serio? ¿Pensas incluir eso? What the fuck Sí, claro A mí no me gustó A mí personalmente No me gustó Así que yo no me gustó Ninguna La verdad Ahí tampoco Vieron secretos De Dumbledick No No, no Es que no No, porque no me gustó El dick Malísima Malísima ¿Vieron Lightyear? No No me gustó El dick No 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 Venga Pero ¿Cuál fue la necesidad De hacer a... ¿A quién? De hacer a... Esa... O sea, de hacerlo de... De Lightyear, marica No sé Pandering ¿Los míos en serio Están haciéndose esa pregunta? Se llama Pandering Tinder se llama Mercadeo Pandering Mercadeo, pero le salió mal Y le salió espectacular Todo el mundo está hablando De la película Exacto Ese es el que Si alguien pensó Que el dinero Estaba haciendo Por otro motivo Que el dinero Exacto Todo el mundo Está hablando De la película Todo el mundo Lo va a ir a ver ahora No solamente por nostalgia Y todo eso Solo por morbo ¿Era el último Que quedaba ¿En serio? Y aparentemente En general No es tan buena Entonces es como Rafa Gracias por ver el video Gracias.